Suelta todo lo malo y vámoslo pa' Roma Aquí solo con la gente te enamoras Vemos la familia y visitamos Nonna Contigo en la vespa por ahí andar Quiero bailar bajo la luna llena Que me abrazo suave por la cadera Y que con un beso me haga respirar Y lo tuyo y lo mío está pa' Netflix Esta historia es una que no tiene fin Cada temporada quiero ni piú ¿Qué me sentí? ¿Voy a vivir un vero mensaje al abierto? ¿Estás listo? ¿Voy a vivir un vero mensaje al abierto? Quiero bailar bajo la luna llena Que me abrazo suave por la cadera Y que con un beso me haga respirar Y lo tuyo y lo mío está pa' Netflix Esta historia es una que no tiene fin Cada temporada quiero ni piú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!